Yo miré una garza Moradándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo miré una garza Moradándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena Me guardé Luna, luna, luna llena Me guardé La luna me está mía Mirando yo no sé lo que me ve Tengo la ropa limpia Ayer tarde, la, la, ve La luna me está mirando Yo no sé por qué me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde, la, la, ve Ayer tarde, la, la, ve Luna, luna, luna llena Me guardé Luna, luna, luna llena Me guardé Luna, luna llenas Me guardé Luna, luna llena